Bueno, distinguidos amigos, bienvenidos. Buenas tardes, les doy la bienvenida a nombre del Interamerican Institute for Democracy a este acto de presentación en Miami del último libro, del reciente libro de la autora Maibor Petit que se llama Cocaína en Miraflores, la crónica del narcopoder en Venezuela. Preside el evento el periodista y escritor don Carlos Alberto Montaner, presidente del Interamerican Institute for Democracy, está la autora, nuestra invitada de honor, doña Maibor Petit, está la miembro de nuestro directorio, la doctora Beatriz Serrangel y nos acompaña también hoy día el presentador del libro, el conocido periodista Castro Ocanto. Sean todos ustedes bienvenidos a toda la ilustre visita que tenemos hoy día. Tenemos un programa relativamente pequeño al final del cual la autora va a firmar los libros. En primer término, doña Beatriz Serrangel va a hacer una introducción, después el libro va a ser presentado por el periodista Castro Ocanto. Vamos a escuchar las palabras de la autora Maibor Petit y vamos a tener unos comentarios finales a cargo de Carlos Sánchez Versailles. Invito a doña Beatriz Ángel a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes y bienvenido al Interamerican Institute for Democracy. Yo voy, mis reflexiones las voy a girar alrededor de tres preguntas. La primera, por supuesto, es quién es Maibor Petit, la segunda es qué plantea ella en su obra Cocaína en Miraflores y en tercer lugar, cuál es el valor práctico de esa obra. ¿Quién es Maibor Petit? Es una periodista joven y valiosa, nacida en Venezuela, con estudios de posgrado en ciencias políticas en historia y estudios internacionales realizados en Venezuela, en Francia y en los Estados Unidos. Ha trabajado como reportera para varios medios de comunicación social, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, particularmente en Ohio y en el estado de la Florida. También ha prestado servicios a varias empresas privadas y personalidades en el área de las relaciones públicas, las comunicaciones corporativas, el manejo de imagen, prensa y elaboración de discurso. Cuenta con varias publicaciones anteriores a las que hoy bautizamos, de las cuales vale la pena destacar, el viaje inesperado, las aventuras de Paulina, el resurgimiento de la nueva izquierda en América Latina, Venezuela, la crisis vista desde sus debilidades y el neopopulismo en América Latina, Carlos Andrés Pérez, del populismo clásico al neopopulismo. Pero sobre todas las cosas, Maibor Petit es una mujer angustiada con el destino de su país de origen y es valiente a la hora de enjuiciar a los responsables de ese drama. ¿Qué plantea su última obra, Cocaína en Miraflores? Maibor describe de manera aguda y quirúrgica el proceso mediante el cual el crimen organizado logra penetrar la presidencia de la República y se consolida como poder de última instancia en la conducción del país. A través del seguimiento preciso de las instancias que marcaron el juicio de Francisco Antonio Campos Flores y Frank y Francisco Flores de Freita, conocidos como los narcos sobrinos, Maibor Petit revela las puntadas que construyeron el tapiz de la perdición de Venezuela. Se trata de un libro que me atrevo a decir partirá la historia del proceso bolivariano en dos etapas. La primera, el totalitarismo destructor y la segunda que yo llamo el Estado mafioso. Efectivamente, el proceso bolivariano se inicia con un diseño forjado en las aguas del Caribe luego de muchos años de observación del desarrollo político latinoamericano. Fidel Castro llevaba varias décadas intentando inocular el germen de su revolución en países de América Latina que él consideraba estratégicos para avanzar la causa del totalitarismo. Ninguno de esos países en que él intentó manipular aceptó la vía de las armas. Y es entonces cuando él se plantea un cambio estratégico para iniciar la participación en procesos electorales. Una vez alcanzado el poder por la vía electoral, el régimen procubano se encargaría de desensamblar todo el marco institucional democrático para eternizarse en el poder. Este proceso en Venezuela marcó el periodo de 1998 al 2013. Pero a partir del 2013 comienza, como bien lo escribe Maybor Petit en su libro, la consolidación del narcotráfico como instrumento de poder. Tres eventos ocurridos antes de esta fecha impulsan este desarrollo. Uno es el acuerdo que celebró el expresidente Hugo Chávez con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ocurrido en el año 2004. El segundo evento es el estrechamiento de las relaciones con Irán, que lleva a la utilización de PDVSA como plataforma para burlar las sanciones que Occidente le había impuesto a ese país. Y luego, por supuesto, con el know-how operacional que se obtuvo, también se usó PDVSA para burlar las sanciones que se le impusieron a Rusia. Y el tercer evento es la invitación que le hace el comando del gobierno de Venezuela al crimen organizado para constituir los comités de defensa de la revolución en los barrios. Estos tres eventos son los pilares en que se asienta la penetración del narcotráfico y otras actividades delictivas en el aparato del Estado venezolano. Todo esto figura en el trasfondo de los diálogos entre los personajes que protagonizan el libro Cocaína en Miraflores. También está dibujado este proceso en el nivel de la demanda de la Fiscalía de Nueva York contra los narcos sobrinos. Y tercer interrogante, ¿qué valor práctico tiene el libro de Mayborg Petit? Para nosotros los venezolanos, que estamos recorriendo este vía cruces espantoso que nunca pudimos ni siquiera imaginar, el libro de Mayborg Petit no solamente tiene un valor histórico, ella nos aporta en su libro un instrumento valioso para iniciar el camino de rescate, no de Venezuela, que ya está perdida, sino del continente entero, porque hoy Venezuela es el centro de comando del crimen organizado transnacional que opera en todas las Américas. Hasta hace apenas una década, los nódulos de ilegalidad estaban restringidos a Ciudad del Este, a algunos pueblos pequeños de la geografía mexicana y una que otra isla del Caribe. Hoy hay un país de Sudamérica abocado a la protección y desarrollo de actividades criminales. Venezuela hoy es el avalanche del mundo físico. Y tal como una pista que recibiera un detective del FBI llevó a los países industrializados a destruir a avalanche, que era el Amazon.com del crimen organizado, el libro de Meibor Petit nos indica cómo combatir el mal que agobia a nuestro continente. Y la clave reside en darle a Venezuela un tratamiento policial. Porque no se trata de combatir una ideología, sino de combatir el mal. No se trata de sustituir un régimen equivocado y corrupto. Se trata de apresar delincuentes. No se trata de combatir malas políticas públicas, sino de proteger a la población civil de un exterminio criminal. Y gracias a Meibor contamos ahora con suficiente información para asistir a un fiscal de este país en la creación de un livelo que enjuice a los gobernantes de Venezuela por los preceptos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional o, en corto, la Convención de Palermo. El Inter-American Institute for Democracy, bajo el liderazgo de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Versailles, inició el estudio del caso de Venezuela bajo la Convención de Palermo desde el año pasado. Y tanto él como el resto de la Junta Directiva laboramos para alcanzar la meta de enjuiciar a los gobernantes de Venezuela por su contribución al desarrollo del crimen organizado transnacional. Meibor, gracias por tu contribución al logro de este objetivo. Gracias, Beatriz. Me permito invitar al periodista Castro Cando para hacer la presentación del libro Cocaína en Miraflores. Buenas tardes. En primer lugar, gracias al Inter-American Institute for Democracy por este tipo de eventos. Este es el segundo en el cual yo participo, pero creo que hay una labor muy importante que se está haciendo y que vale la pena continuar. Me parece significativo que estemos presentando este libro hoy que en Venezuela se celebra el Día del Periodista. Es una oportunidad muy interesante para poner de relieve lo que está pasando, lo que insignifica, digamos, como el ejercicio del periodismo en Venezuela y fuera de Venezuela, que nunca está, o que está cada vez más, sigue siendo una profesión de mucho riesgo, incluso fuera de Venezuela. Yo quería comenzar un poco brevemente para añadir algo a las palabras de Beatriz. Quería comenzar con algunas cifras sobre el libro que escribió Meibor. Primero, que es el resultado de una cobertura periodística de dos años. Desde el momento en que se produce la captura de los llamados macrosobrinos, que fue en noviembre del 2015 hasta la sentencia en Nueva York, en diciembre del 2017. Son 25 meses, durante los cuales Meibor produjo más de un centenar de notas y como periodista me parece esto bien importante, porque cuando uno hace cobertura de temas de juicio, de juicio, por ejemplo, de corte, es un tema bastante complicado. Uno tiene que ir a la corte, no te dejan llevar, por ejemplo, ni grabadores, escasamente algunas notas, a veces hablan múltiples testigos, muchas de las, en este lenguaje complicado de las leyes, de los cortes de Estados Unidos, a veces lo tienen que descifrar, entonces tienen que llevarse con los mismos abogados, con especialistas, esto por un lado, y luego interpretar esos legajos inmensos muchas veces, desde el indictment primero hasta todas las acciones, que fueron miles de acciones, cada día, y eso requiere de una, digamos, una capacidad y una paciencia y un detallismo para leer dónde estaba la noticia, y bueno, en este caso, Meibo fue la persona que obviamente cubrió este caso de principio a fin, como ninguna otra, o sea, no hubo ningún otro medio ni ningún otro periodista que hizo la cobertura que ella hizo, y por eso, eso es uno de los valores importantes de este libro, que es toda la crónica detallada de todos esos eventos que en muchas ocasiones pasaron, se ha percibido, excepto para la mirada detallada de Meibo. Hay una cantidad de datos que a mí me llaman la atención en esta investigación que ella hizo, por ejemplo, el tema de detalles que ella reveló, por ejemplo, cuando los agentes de la DEA que estaban tras la captura de estas personas, que por cierto, nunca se sabe si fue efectivamente una de las declaración de alguien del alto gobierno de Venezuela que, como dicen, le pasó el dato y posiblemente la DEA desarrolló el dato gracias a la ayuda de una persona, algunos dicen que dio dado cabello en venganza por el evento en el cual le capturaron al que era su jefe de escolta y que lo describió como un narcotraficante. Hubo cosas muy interesantes, por ejemplo, la DEA, una de las cosas que hizo la DEA cuando estaba organizando la captura era fundamentalmente apurar rápidamente los trámites de extradición, por un lado, o sea, de expulsión y luego ellos de agarrar a estas personas y traerlas lo más pronto posible en Nueva York. Ellos no querían repetir toda aquella cosa que ocurrió, por ejemplo, en Aruba con Carvajal. Entonces, se tardaron seis horas desde el momento en que capturan a estas personas, llevan a un tribunal, los meten y luego ya salen en el avión directo que es cuando se produce esta escena que está descrita en el libro de cómo ellos se ponen a llorar en algunos casos comienzan a hablar, uno comienza a hablar frenéticamente, etcétera, etcétera. Y luego cuando llegan a Nueva York la audiencia dura seis minutos, es decir, tardaron seis horas en salir de Haití y seis horas frente al juez en la primera de las audiencias. Una coincidencia de números ahí interesante. Muchos detalles se conocieron gracias a la cobertura de Mayborg, por ejemplo, cuando se reveló, ella reveló que la persona que estaba detrás del financiamiento de la defensa, después de una serie de... porque los nacosobrinos al principio declararon que no tenían dinero, etcétera, entonces contrataron a dos o tres defensores públicos. Nadie, por supuesto, se creía ese cuento. Hasta que finalmente salió alguien con una chequera para decir, yo voy a poner el dinero que haga falta, el empresario Wilmer Ruperti. y otras cosas, por ejemplo, toda la estrategia bastante agresiva del fiscal de Nueva York, que por cierto, Nueva York siempre ha sido por años, o por lo menos desde los últimos 15 o más años, el lugar donde se monitorea más exhaustivamente todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en Venezuela. Nueva York es el gran centro de investigaciones, están todas las agencias, es donde se está haciendo el trabajo más, digamos, más profundo. Miami también, etcétera, posiblemente otras fiscalías, pero esa fiscalía es particular y en esos años, en ese tiempo que duró la investigación, este fiscal privarara jugó un papel crucial y entonces Maybor se fue metiendo en esas conexiones porque en el día a día de ir a la corte, de conocer a los abogados, de conocer a los fiscales, uno va haciendo amistades con la gente, con los fiscales, con los abogados, entonces comienzan los datos, mira, parece que va a ocurrir esto, y tal. Entonces Maybor tenía la fuente primero de los documentos, pero también tenía el background o algún información de contexto que le proporcionaban off the record, digamos, cierta fuente vinculada a la fiscalía o conocedoras del tema. Y entonces esto le permitió, por eso es que es importante otra vez, insisto, en que esta es una cobertura bastante detallada por esa razón, porque había un acceso que ningún otro periodista tenía, y no era porque no pudiera tenerla, sino porque evidentemente Maybor estaba como concentrada, estaba en cuerpo y alma. Y una de las estrategias, por ejemplo, este fiscal reunió enormes cantidades de evidencia, ¿no? Él quería probar que estas personas no solamente no eran inocentes ni, ¿cómo se llama? No eran primerizos, sino que tenían ya, eran avesados negociantes en este terreno y querían hacer realmente, tenían unas ambiciones tremendas, ¿no? Y la fiscalía quería, perdón, la defensa quería probar obviamente lo contrario. Y fue una de las teorías que ellos quisieron imponer, la defensa. Una de las cosas claves que Maybor revela, está en el libro, es que fue un elemento por cierto del fiscal que quería probar, era que los narcosobrinos operaron de una manera que Maduro tenía que haberle dado la aprobación o tenía digamos algún tipo de visto bueno, ¿no? o de imprimatur, como diría la palabra latina antiguo. Y esto naturalmente fue utilizado por la fiscalía como elemento fundamental y bueno, hubo una cantidad de evidencias, muchos de los testigos presentados por la fiscalía fueron cuestionados severamente, pero se impuso finalmente toda esta forma de, o sea, todos estos elementos que fueron reunidos pacientemente por la fiscalía para mostrar que esta era una cosa mucho más, por ejemplo, una de las cosas que se probó es que este señor tenía, estos señores, estos dos narcosolinos tenían relaciones con otros capos importantes en Venezuela, este, hay un tipo que se llama Hermágoras González Polanco o había otro, este, de nombre de sí, medio ruso, aquí está, Vasily Kotowski Villaruel que estaba siendo acusado de enviar 50 toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de las conexiones con el cartel de los Z. No voy a ampliar, porque ya lo hizo Beatriz sobre el tema de la trayectoria de Mabel, lo único que puedo decir es que conozco a Mabel porque estuvimos juntos en la Universidad del Zul y hace, no voy a decir cuánto tiempo, ¿no? Coincidimos, por ejemplo, en la Universidad, ya trabajó en la Universidad, en el Nacional, después aquí trabajamos en muchos proyectos, por ejemplo, en Vertice News, un portal del cual yo soy editor. bueno, Mabel también hay que mencionar fue profesora de periodismo en Venezuela y de historia de Venezuela en la Universidad de Santa María que había una cátedra de periodismo y también tuvo una experiencia en el área de los derechos humanos. Ella tuvo, como, ella fue miembro de una organización que se llama Women for Human Rights International, y, bueno, aparte de toda la, digamos, toda la trayectoria académica que es interesante porque a uno como periodista no le da tiempo de reforzar o de tener, digamos, ese aparato crítico que te proporciona el estudio académico, pero, bueno, ella tuvo, afortunadamente, el tiempo y la posibilidad de hacerlo. Yo quería hablar, no voy a estenderme mucho, así que, pero quiero, no quiero dejar de referirme al tema de los riesgos que ella ha corrido no desde ahorita sino desde hace algún tiempo. En el año 2005, por ejemplo, Mayber estaba en Venezuela, estaba naturalmente haciendo la cobertura cuando eso había todo este movimiento de militares que se estaban manifestando contra Chávez y ese fue el año en que a Mayber la metieron en una lista de periodistas conectados con militares opositores porque ella estaba naturalmente cultivando fuentes entre esos grupos descontentos de los militares. Entonces, tuvo que salir de Venezuela y la razón por la cual llegué aquí después, ella había estado antes aquí pero se devolvió, o sea, quería seguir en Venezuela pero ya ese evento la pusieron en una lista negra, la comenzaron a perseguir fuertemente y entonces ella decidió venirse y bueno, eso es digamos la primera experiencia que ella tiene con el tema de la persecución. Naturalmente todo este tema de la cobertura de los narcosobrinos desata toda una cantidad de ataques que primero eran cibernéticos, trataron de intervenirle en los correos electrónicos, tumbarle la página, había amenazas veladas, después había hackers que se comunicaban con ella diciéndole cómo hacemos para que tú tumbes esto, evidentemente el trabajo que ella estaba haciendo le estaba causando un problema muy serio a Miraflores en Venezuela, al poder en Venezuela y naturalmente sintiéndose vulnerable incluso en este país que es un país de libertades, aquí también se corre riesgo, los cubanos pueden hablar sobre eso también, ella naturalmente notificó al FBI y entonces el FBI ha mantenido no solamente una vigilancia y un monitoreo sino también un expediente, porque ha habido amenazas de muerte, ha habido información que indica que probablemente han contratado sicarios, etc., cualquier cosa de lo que es capaz este régimen. Quería terminar ya diciendo lo siguiente, lo que plantea en este libro yo creo que es un tema muy importante para entender el verdadero objetivo de las revoluciones bolivarias del siglo XXI. Como el título lo dice Coquienes Miraflores, este es probablemente yo no sé si Carlos Alberto de Montaner puede saber más, pero yo no recuerdo un país en América Latina cuyo gobierno haya estado controlado o manejado por personas vinculadas al narcotráfico como ocurre con Venezuela ahora, si ha existido en el pasado, probablemente en Haití, pero sin las ramificaciones regionales que ocurren con Venezuela pero yo creo que esto es en mi opinión ya no es solamente un tema circunstancial de unos muchachos que quisieron enriquecerse uno de ellos dijo que quería reunir lo suficiente para venir a pasar el resto de su día en Estados Unidos una cosa absolutamente ¿no? Pero lo que quería señalar ya para terminar es el hecho de que estamos en una situación de gobierno donde el narcotráfico el narcolabado y las relaciones criminales juegan un papel fundamental ahí este libro coincide con otro libro que a mí me parece que es tan importante o son digamos coinciden mucho que es el libro que escribió otro amigo periodista Leonardo Coutinho en Brasil que se llama Chávez el Espectro que básicamente narra como entre otras cosas hay una vinculación operativa de por ejemplo gobiernos como el de Bolivia y Carlos Sánchez sabe mejor que nadie transportando droga en aviones militares desde La Paz hasta Caracas ¿no? en una cosa que ha ocurrido por años Evo Morales no sé cómo se llama el palacio presidencial en La Paz el palacio quemado el palacio quemado entonces sería el palacio quemado a Miraflores y la misma cosa se ha detectado por ejemplo con Nicaragua con El Salvador ha habido en algunos momentos algunos episodios con Ecuador cuando estaba Correa y la preocupación principal y esto para cerrar es que me parece que este fenómeno no es una cosa casual sino que está dentro de la concepción ideológica de cómo estos nuevos regímenes están planteando la toma del poder y la perpetuación en el poder a largo plazo están echándole mano no solo a la corrupción que es una cosa probablemente más tradicional sino al tema del negocio del narcotráfico y de las estructuras porque no es solamente el narcotráfico sino lavado de toda esta estructura a través de organismos como PDBS etc. y a través de entidades del gobierno hasta el Banco Central de Venezuela a mí me parece que esto es una situación muy peligrosa y yo creo que esto es una situación en la cual hay que enfrentarlo tarde o temprano con determinación y yo creo que el libro de Meibo contribuye como poco esfuerzo a esta manera de enfrentar gracias si la gente que ha llegado quiere pasar antes de que se damos la palabra a la autora del libro este es el momento por favor voy a invitar a doña Meibo Petit autora del libro cocaína y miraflores hacer uso de la palabra bueno primeramente quiero darles las gracias a los amigos que están acá presentes a muchos de los cuales tenían un gran tiempo sin verlos al Instituto Interamericano de la Democracia al señor Carlos Sánchez y obviamente a Beatriz y obviamente a mi amigo Castro Cando que como él les confesó sin mi autorización obviamente pues hemos compartido largos años de experiencia en el periodismo y en la amistad en la búsqueda de soluciones a este caos que estamos viviendo los venezolanos desde hace ya dos décadas. Cuando empezamos a trabajar el tema del narcotráfico, obviamente ya sabemos por la historia triste de América Latina y de las vinculaciones que permanecen intactas entre las estructuras criminales y algunos gobiernos, pues nos pensamos, bueno, ¿qué hacemos? Es la oportunidad de hacerlo, hay que averiguar, investigar. En Venezuela es una tarea titánica, puesto que el gobierno tiene un control casi absoluto de la información, pero en los Estados Unidos se ofrecen grandes oportunidades para averiguar, especialmente cuando se empieza a conocer la estructura a través de la cual se maneja la información y fuentes que se van cultivando en la medida en que uno va trajinando en el quehacer del periodismo. Y, bueno, tocó una oportunidad, se está buscando desde hace más de 14 años. Se viene especulando que había una relación entre el narcotráfico y el poder político en Venezuela. Una parte de la sociedad decidió negarse a creerlo. ¿Cómo se negó a creer lo que estaba ocurriendo con la pérdida de libertades y del Estado de Derecho? Así ocurre en buena parte de las sociedades que han experimentado estos fenómenos. Recuerden la Alemania nazi, la gente se niega a creer, porque es muy cómodo no creer. Y el trabajo del periodista, el trabajo de las personas que luchan, que hoy en día constituyen un enorme ejército, y que tratan de averiguar qué es lo que ocurrió y qué es lo que está pasando para explicar el caos que vivimos. Y así pues empezamos a buscar cómo evidenciar, porque el problema está en cómo evidenciar y acabar con la especulación que es el elemento, el alimento de la propaganda del régimen chavista para eliminar a aquel que está tratando de evidenciar. Y eso pues nos pasa a los periodistas y nos pasa a todo aquel que anda metiendo la nariz donde el régimen no quiere que se huela, ni que se sienta, ni que se diga. Y creo que he sido afortunada, puesto que tanta averiguación y tantos mecanismos que uno buscaba, a fuentes, tratar de solicitar información, entrevistas están vedadas por parte del régimen y si se las dan, pues lo que hablan son puras mediocridades y pistoladas que no tienen sentido ni siquiera reseñarlas. Pero ¿cómo evidenciar? Y apareció el caso de los sobrinos, porque la intención inicial era justamente cómo averiguar esa relación que se fue estrechando y que se fue develando entre el poder político venezolano, sea este del régimen de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, y las organizaciones criminales internacionales. ¿Cómo probar la naturaleza del régimen? ¿Cómo buscar evidencia real? Y pues se presentaron en la corte del Distrito Sur de Nueva York y a través de una serie de testigos privilegiados para la justicia norteamericana que lograron suministrar pruebas, evidencias de toda naturaleza para de una vez por todas acabar con la especulación y lograr que en las cortes donde se tiene que demostrar la causa probable se dijera en Venezuela. En Venezuela, definitivamente, hay una vinculación del poder político con el narcotráfico. Eso definitivamente nos ayudó a avanzar. Estábamos en las penumbras y había que recordar, y hasta hoy, estaba conversando con el amigo Carlos y me decía el caso del Chapo Guzmán, que todos los criminales, cuando son acusados en cortes, dicen que son inocentes. Hasta que se demuestre lo contrario, ciertamente. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York logró evidenciar, más allá de la duda razonable, que estos dos sujetos, Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freita, habían participado en el negocio del narcotráfico, pero adicionalmente a ello, que sus familiares directos tenían conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo, que también usaron la estructura del Estado venezolano para el negocio del narcotráfico, que utilizaran un espacio que está única y exclusivamente autorizado para el Presidente de la República para manejar negocios del narcotráfico, que utilizaran hoteles que son propiedad del gobierno o del Estado venezolano para realizar reuniones con narcotraficantes internacionales. Es decir, quedó de velada esa estructura, esa naturaleza que no quería, que estaba prácticamente oculta y que el régimen utilizaba muchísimo dinero y un enorme ejército de servidores para tapar, para acabar, y para acabar con la reputación de todo aquel que está intentando evidenciar. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se dio a conocer este asunto de los sobrinos de la pareja presidencial, que empezaron todos los voceros, entre ellos Diosdado Cabello, Tania Díaz y la misma Silvia Flores, pero en un inicio fue un secuestro de la DEA, son unos muchachos inocentes, pobrecitos ellos, nunca han tenido nada que ver con el narcotráfico, inclusive Diosdado Cabello dijo, ¿por qué se regresó la avioneta, el avión con los otros pasajeros y solamente dejaron estos dos? Obvio, es un secuestro de la DEA. Pero a Diosdado Cabello y a los otros miembros del régimen se les olvidaba que quedó todo evidenciado y que hubo una razón muy particular que fue expresada en la corte, y no se las voy a contar acá para no hacerles largo el cuento porque además van a leer el libro, de por qué esa avioneta regresó a Venezuela, y por qué los dos sobrinos sí se quedaron en Haití, y por qué fue en Haití, y adicionalmente a ello, por qué se produjo en los términos que se produjo. La primera dama venezolana obvió en un primer momento dar una opinión, y luego opinó, pero mintió. Ustedes no lo recuerdan probablemente, pero como yo andaba metida en este asunto, pues sí, lo recuerdo perfectamente. Ella habló que luego que la justicia se impusiera, ellos iban a presentar las verdaderas evidencias, cosa que nunca ocurrió, porque las verdaderas evidencias fueron presentadas frente a un jurado que estaba constituido por 18 personas neoyorquinas, que nunca habían oído, bueno, supuestamente, hablar de Venezuela, que no tenían la más mínima idea ni siquiera dónde Venezuela quedaba, y que estaban comprometidos con la ley y el orden para establecer un veredicto que tuviese apegado a la ley de los Estados Unidos, y así se dio. Cilia Flores nunca dio una segunda opinión sobre esto. Recuerden que se trató de evitar a toda costa, y ante los ojos del mundo, pues el día de la sentencia de los sobrinos, ellos salieron, recuerden, bailando para desviar la atención, porque es una estrategia comunicacional muy bien llevada. Es probable que los artistas de esta estrategia comunicacional tengan origen, obviamente, en Cuba, no nacieron en Venezuela muchos de ellos, pero definitivamente lo más exitoso que ha tenido el régimen es la propaganda. Y es tal el grado de éxito que ha tenido la propaganda del régimen, que muchos venezolanos hoy en día, y a pesar de todas las evidencias, me paran y me preguntan, ¿es verdad que en Venezuela los carteles y la droga tienen vinculaciones con el gobierno? Y eso es un efecto importante que hay que tomar en cuenta, porque no hay conciencia, porque hay ausencia de información. En el caso venezolano, yo no sé si ustedes saben, hoy estamos celebrando el Día del Periodismo, el Día del Periodismo en Venezuela no se celebra, es un día para reflexionar, para denunciar, para atacar, y justamente ahora que una buena parte de los portales que ofrecían información a los venezolanos están bloqueados, incluyendo mi blog Venezuela Política, no hay acceso a la información, y bueno, cada día va a ser un poco más complejo para la sociedad venezolana mantenerse informado de lo que está ocurriendo más hacia afuera que hacia adentro. Al régimen no le interesa que la gente se informe, eso está muy claro, y no le conviene tampoco que se sepa que está ocurriendo afuera con excepción del fútbol y de otros elementos que no son dañinos en el fondo para el proyecto que ellos están desarrollando y que, como me decía el amigo Carlos Sánchez, pareciera que se está consolidando lamentablemente. ¿Qué nos toca a los periodistas? Seguir denunciando. No nos queda otra. Seguir investigando, seguir averiguando. Estamos frente a enormes casos en las cortes criminales de los Estados Unidos y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a informar sobre nuevos casos de narcotráfico, nuevos casos de corrupción administrativa y el resultado de esa gran industria que es justamente el lavado de dinero. Lavado de dinero criminal proveniente no solamente de la corrupción, sino de el narcotráfico. que entra a los Estados Unidos, que ha penetrado el sistema financiero norteamericano y que ha generado una clase opulenta, groseramente opulenta, que además es acta de ser opulenta. Afortunadamente, y aunque se despertó tarde de este proceso, las agencias federales norteamericanas, europeas y de otros países están interesadas en seguir aplicando la justicia. Y creo que es a través de esta vía que nosotros podemos tener una esperanza que aquellos culpables de la destrucción del país y aquellos culpables que se vincularon directamente con el poder, pero patético, del narcotráfico, sean castigados. ¿Cómo lograr que el reino de la impunidad que existe en Venezuela y lamentablemente en muchos países de América Latina, y que muchos me dicen que aquí también, pues, ¿cómo hacer que la justicia se aplique? ¿Cómo hacer que la justicia criminal toque a esas personas que son culpables de delitos nefastos que han destruido la estructura de los Estados? Venezuela no está sola en este asunto. Ustedes saben muy bien que el origen y la naturaleza del problema surgió de Cuba, y eso lo tienen muy claro los amigos cubanos que en Miami, pues, son mayoría. Pero adicionalmente a ello tenemos otros tentáculos, otros estados, microestados que están vinculados al narcotráfico. Y estamos tocando el caso de Bolivia, por ejemplo, el caso de Nicaragua. Y hoy en la discusión, Carlos, se nos olvidó mencionar el asunto que tiene lugar en El Salvador, donde uno de los vicepresidentes en el área económica está vinculado con el, hasta hace poco, vicepresidente venezolano que forma parte de los designados como narcotraficantes en la lista OFAC. Me refiero a Tare El Aysami y a muchos otros que forman parte de esos famosos carteles que hacen y operan en Venezuela sin ningún tipo de restricción, es decir, con total impunidad. José Luis Merino es el vicepresidente de Asuntos Económicos de El Salvador. Y todas las investigaciones que se han desarrollado, todos los señalamientos, sentencian que este señor está vinculado con los carteles de la droga. Sin embargo, él ejerce funciones de gobierno y tiene los privilegios de los pasaportes diplomáticos, etc. En Honduras también hay un problema enorme porque tuve oportunidad de cubrir varios casos criminales en Honduras, que por cierto el caso de los narcosobrinos estuvo desarrollado en una parte de Honduras donde reinan las organizaciones criminales y en ese país hay una vinculación con enormes evidencias sobre lo que es el poder político de varios de los partidos de mayor fuerza y los carteres de narcotráfico. Son amplios, lamentablemente hay muchísimos testigos y muchísimas evidencias. Y bueno, muchos de los que se preguntan por qué las cosas tardan tanto, pues yo les cuento que en justicia criminal hay que probar. No puede darse un paso si no está probado de manera fehaciente y de allí entonces es que tome tanto tiempo en los tribunales. ¿Por qué no se castigan los culpables? Porque hay que probar que son culpables y eso cuesta dinero al Estado norteamericano u a otros estados en Europa o en América Latina, pero adicionalmente a ello requiere de un enorme personal que esté en capacidad de realizar todos estos trabajos de detalles, de investigación, abogados, fiscalías, etc. Y como estamos en el reino del capital, pues también los abogados defensores tienen un espacio importante para que estos asuntos se alarguen. Castro empezaba su presentación, que le agradezco muchísimo, con el señalamiento de que hay 25 meses en todo este caso de los narcosobrinos, y ciertamente, y lo peor del caso no es eso, sino que todavía no ha terminado. No ha terminado porque los abogados defensores de los sobrinos de la pareja presidencial, quienes se encuentran en este momento cumpliendo una pena de 18 años en una cárcel que está cercana a Orlando, pues siguen apelando, siguen generando recursos que son muy bien pagados, lamentablemente, por un empresario ligado a la pareja presidencial venezolana, que es Wilmer Ruperti. Recientemente acaba de salir el último documento de los sobrinos, donde piden a la fiscalía que se haga una, prácticamente los sobrinos querían que se les entregara el expediente de los informantes que sirvieron pues como mensajeros o informantes de la DEA para montar el caso. Esto va a seguir. La justicia criminal ofrece beneficios a los acusados y cuando se tiene mucho dinero, pues se explotan esos beneficios en exceso y eso es lo que está ocurriendo con estos dos individuos, así como también con otros que no necesariamente están vinculados al narcotráfico, pero sí a la corrupción y se benefician de todo esto para alargar el proceso y para buscar salidas que ellos muchas veces pretenden que sean mágicas, pero que afortunadamente el imperio de la ley penaliza. Entonces, bueno, quiero agradecerles a todos, de verdad, al Instituto por esta oportunidad de comunicarme con ustedes y ofrecerles este trabajo que llevó dos años y que busca la continuación para evidenciar esa relación tan estrecha hoy en día que se puede ver entre el poder político y las organizaciones criminales en Venezuela y lamentablemente en América Latina. Gracias, queridos amigos. De acuerdo al programa, permítanme unos comentarios finales sobre la brillante obra de Mabor Petit en su libro Cocaína y Miraflores y lo que es la realidad del hemisferio, la realidad de las Américas.